¿Qué es el diseño de tiendas virtuales? Esta modalidad es 100% virtual, donde emplearemos herramientas que generen una participación dinámica y activa, que permitan reforzar nuestro conocimiento y aprendizaje. Les invito a ser parte de este gran reto. Este curso está dirigido para todos quienes deseen aprender y emprender en el área de negocios en línea y comercio electrónico. Muchos éxitos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.